Tras la tempestad en la reunión de la tarde de ayer de la que se llegó a marchar UGT, los agentes sociales y la Junta han coincidido esta mañana en Salamanca en la entrega de los Premios de Prevención de Riesgos Laborales y allí han intentado calmar el enfrentamiento por las palabras del vicepresidente IGEA por su participación en los cursos de formación. No somos juez y parte, somos parte implicada en las relaciones laborales. Las palabras se han sacado de contexto, ha habido planteamientos desafortunados, pero insisto que estamos en un planteamiento de absoluta normalidad. Las recomendaciones de mejora no generan ningún problema, ellos están en el diseño de las políticas, en los acuerdos políticos programáticos que se firman. Tanto gobierno autonómico como patronal y sindicatos niegan que los agentes sociales hayan participado en la elaboración de las bases. Nos informan de la elaboración de las bases, pero nosotros no elaboramos las bases, no es nuestra competencia. Sí que tienen un derecho de información, pero lo que no pueden ser es correlatores o corredactores de las normas junto con la administración, porque eso es una potestad administrativa. Todas las partes se esfuerzan en desligar este asunto del diálogo social que nigan que esté en peligro.